El compadre te dijo, o la comadre te dijo, compre cantidades espectaculares de pastillas. Entonces tenemos que deber ser responsables, porque ese dinero que nos estamos gastando, podemos meterlo a un IRA, a un Roth IRA. Ahí tienes un comentario de Jaime Cuevas. Tantas herramientas para nuestra vejez. Si usted come verduras y frutas y hace ejercicio y come menos, y bueno, y noni, por supuesto. Eso que acaba de decir mi comadre, le voy a preguntar a todos ustedes. ¿Quiénes de ustedes toman aquí el famoso Starbucks? Yo no, pero toman, darle factura de la bebida esa. No, está muy caro. Yo no. La Susie Orman, la Susie Orman es una señora que desde hace más de 40 años ha estado hablando. Ella es, ella es financiera. Ella habla de cosas como ahorrar y cómo invertir y cómo hacer cosas. Dice, la persona promedio, si dejara de tomar esa taza de café de Starbucks, que te cuesta ahora 5.15, 5.35, lo que sea. O sea, digamos que lo multiplicaras por, no los 30 días, los 26 días del mes, incluyendo pues sábado, y digamos que apartaras nada más 100 dólares. En el caso de Fermín, que tiene un 401k, si metiera esos 100 dólares adicional cada mes, ella decía que simplemente metiéndolo en un IRA, a los 65 años, si empezaba como en los 25, a los 65 años iba a tener un millón de dólares. Nada más eliminando esa tasa. Yo desde que mis hijos trabajaron en Starbucks, uno de ellos, el menor, me regaló una máquina que hacía el café, o yo tenía que hacerlo, pero sabe mejor que el que hacen en Starbucks. Sí, claro. Entonces yo lo compro, el, 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 ¿cómo se llama? El grano entero. El grano entero, lo muelo en casa, y ahí me preparo mi espresso y me sabe sabrosísimo. De vez en cuando, cuando no los hago, ando viajando, lo veo, lo compro uno en Starbucks, y ya no me sabe tan sabroso como el que hago yo en mi casa. Sí, sí. Eso está bien. Y ahí en Perú. A ver, ¿cuántos los invitan? Es verdad, de verdad. Oye, ahí en Perú, ahí en Perú hay un Starbucks, ahí en un lugar que se llama, es un, es un mall, y hay gente que se encienta y compra su taza, se la bebe, pero está ahí no una, están como cuatro horas.